La Máquina Tropical Sigue avanzando y arrasando ¡Mudé! ¡Y estamos de vuelta! Valentín, siempre contigo ¡Locura! Cada día que pasa no me puedo explicar Desde olvidarte te recuerdo más y más Yo no sé por qué te fuiste, yo no sé si volverás Solo sé que ya no aguanto esa triste soledad Mi amor Puedo olvidarte no No puedo olvidarte no De arrancarte de mi corazón Puedo olvidarte no De arrancarte de mi corazón Puedo olvidarte no Y arrancarte de mi corazón Puedo olvidarte no Y arrancarte de mi corazón Sigue con las palmas arriba Un circo Y arriba mi cuarta ¡Eh! 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 Me dices que te alejas de mi vida Que nunca me avance verás que siempre tuve la razón Y retornando desde el infinito Y retornando desde el infinito y más allá Ritmo Estilo Pero ahora Con más 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 calidad Seguimos siendo Locura Musical Yo no puedo olvidarte mi amor No podría no Intentarlo jamás Sin mi vida Sería una locura De hacerlo No podría no Olvidarme de ti Mi vida Olvidarte nunca Nunca mi amor Aunque tú serás tú Y siempre amaré sin temores Olvidarte nunca Nunca mi amor Nunca mi amor Porque tú serás tú Hasta que siempre amaré sin temores Hasta que siempre amaré Sin temores Sin temores Con todo mi cariño Con todo mi cariño Locura Locura Música Y para qué más No te equivocaste 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 Gracias.